¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Ofensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta investigación que ya comienza a preocupar en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en contra del hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, por todo este montaje que se sacó de la manga Lorete Mola, y que los gringos obviamente van a aprovechar para intentar controlar al presidente López Obrador. Bueno, pues el presidente ya está preocupado porque allá de alguna manera ya está en curso esta investigación que les comento, y pues esto va a ocasionar que José Ramón López Beltrán se tenga que defender con todo, como el mismo presidente se los enseñó desde chicos, que había que aguantar, que había que resistir, como lo dijo en la mañanera, donde estuvo a punto de llorar precisamente porque le daba orgullo ver que sus hijos resisten, que no se doblegan ante cualquier mequetrefe, entonces de eso vamos a estar platicando, pero antes me quisiera pues agradecer a mi amigo Ricardo Paredes, quien el día de hoy, pues ya no está entre nosotros, creo que ha sido una de las personas que más ha marcado el rumbo de no solamente el defensor de la verdad, sino el charro político y el Nopal Times con sus constantes aportaciones, muchas veces uno es el que da la cara en los videos, pero hay todo un equipo detrás, y Ricardo sin duda alguna, aparte de ser un gran amigo mío desde la carrera de derecho en la Universidad de Guadalajara, pues siempre se entregó a los proyectos, siempre fue un hombre con una sonrisa, con bromas, chistes, y hoy ya no está entre nosotros, él pidió que se le hiciera un homenaje en redes sociales, hoy por eso lo menciono, ojalá que esté en un mejor lugar, Ricardo pues ya sabes que todos te queremos y que algún día nos tendremos que reencontrar, bueno pues vamos a empezar entonces con la información tenemos aquí que ya desde hace como una semana se hablaba de que inversionistas de la compañía para la que trabaja la esposa de el hijo de López Obrador, Baker Hughes, habían pedido a Estados Unidos investigar posible conflicto de interés con el hijo del presidente, no hay que perder de vista que el presidente nunca había estado tan de acuerdo con el estilo de vida de su hijo, ni tampoco con que su nuera estuviera publicando todo el tiempo el nivel de vida que llevaban, obviamente el presidente no puede intervenir en su relación, ya no como presidente sino como Andrés Manuel, ya no puede interferir en la vida de su hijo de 40 años y bueno por eso él de alguna manera se alejó un poco precisamente porque no se incomodaba, no estaba tan de acuerdo con eso, pero bueno pues ahora sale esto, parte de un montaje de Loreto Mola, disinversionistas de la empresa estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes felicitaron al gobierno de Estados Unidos a investigar el potencial conflicto de interés y otras irregularidades con José Ramón López Betrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que el abogado de los inversionistas Juan Carlos Luna envió una carta dirigida a altos ejecutivos de la compañía con seno en Houston, Texas, señalando su preocupación ante el escándalo que desató la investigación de mexicanos contra la corrupción que reveló que el hijo del presidente vivía en una casa propiedad de esa empresa. La óptica y el momento de estos hechos simplemente no son buenos, estos al menos crean en la percepción de un posible conflicto de interés y un escenario potencial que podría haber cruzado la línea de las obligaciones legales y éticas de Baker Hughes. Por tal motivo se justifica una denuncia y es necesaria una investigación, eso es lo que se pone en la carta, ¿sí? En la misiva advirtieron que la situación puede haberse seriamente comprometida y demás, o sea, tenían ganas de joder, en pocas palabras. Bien, pues esto se empezó a retomar, ¿sí? Se empezó a retomar en diversos medios, porque ahora ya no más se hablaba de una carta solicitando investigación, se hablaba de que la barra de abogados de Texas podía iniciar una investigación correspondiente, ¿sí? Pues al no contar con registros, el hijo del presidente estará recibiendo ingresos por una profesión que no tiene, entonces la configuración es como si fuese una empresa de papel fantasma. A reiterar que las investigaciones tendrán que correr por parte de Estados Unidos, destacó que desgraciadamente la justicia mexicana está muy lejos para ver de llegar a hacer su trabajo real. Y bueno, ahora lo que sucede es que parece que estas indagatorias siguen escalando debido a que en Estados Unidos hay intereses también muy oscuros para presionar al presidente y poderlo controlar, por ejemplo, con lo de la reforma energética. El escándalo por la mansión de José Ramón López Beltrán, el mayor de los hijos de López Obrador en Houston, abrió una catarata de versiones sobre las investigaciones que ya estarían en curso alrededor de la familia presidencial. ¿Acaso eso explica la virulencia con la que está respondiendo el presidente en la prensa? Este medio había adelantado muchos meses atrás que el general Audomar Martínez, jefe de inteligencia de la Cuarta Transformación, había advertido sobre una presunta contratación de ex agentes del FBI para conocer los detalles de la vida de José Ramón en los Estados Unidos. El presidente desestimó el dato que ahora lo tiene colérico. Y de hecho, quien los contrató, no hay que olvidar, yo se los presenté hace unas semanas, fue cabeza de vaca, sabiendo que esa podía ser la salida para evitar un juicio en su contra que lo pudiera llevar a la cárcel. En las últimas dos semanas, López Obrador se enfocó en atacar personalmente a López de Mola, el periodista que presentó desde la plataforma Latinos el informe de la casa donde vivía el hijo del presidente. En uno de esos cursos mediáticos, el periodista le respondió en una de sus columnas del Universal, que quizás era hora de hablar de su hijo Andy, un comentario que se sintió como un golpe al mentón en Palacio Nacional. Según pudo conocer este portal, existen dos preocupaciones de López Obrador en torno a los negocios y nexos de Andy López Beltrán. El primero, una segunda, una presunta amistad aún no confirmada con Sergio Carmona, el empresario que fue liquidado en Nuevo León, que también les comenté, quien estaba filtrando esa mentira, era el mismo Cabeza de Vaca, ya que él era quien recibía dinero y que, pues, propiciaba el patrocinio de este Sergio Carmona para las campañas del PAN. Este Sergio Carmona, no hay que perder revista, es guachiculero y por eso se le investiga en Estados Unidos. Después se pelea con Cabeza de Vaca y patrocina a Morena Tamaulipas, ¿sí? A los candidatos a diputado local, diputados federales, candidatos a presentes municipales, etcétera, etcétera. Pero de ahí a que tenga que ver con Andy López Beltrán, nada que ver. Y también el hermano de Sergio Carmona, cuando sucede lo de la liquidación de Sergio, huye a Estados Unidos a fungir como testigo protegido. Carmona fue un generoso financiador de las campañas de Morena y se lo acusa de estar vinculado negocios suculentos en la frontera tamaulipeca. Pero existe otro dato alarmante. López Obrador supo que su hijo Andy estaba preparando inversiones en los Estados Unidos, más específicamente en Nueva York. El hijo más político del presidente solía comentar entre sus amistades que estaba preparando su incursión en un restaurante en pleno circuito neoyorquino. Alrededor de este dato hay otros detalles que habían pasado desapercibidos. Hace apenas unos meses, en otra investigación periodística, se había cuestionado la participación de un amigo de Andy López Beltrán en la organización del programa Sembrando Vidas. Hugo Chávez Ayala, empresario cacotero, cacotero, fomentaba desde Sembrando Vidas la producción de cacao en las zonas aledañas a la finca Rocío Chocolate, la empresa de Andy López Beltrán. También no hay que parar de vista que esto fue desmentido en su momento. Luego dice otro detalle importante, la incorporadora de finca Rocío Chocolate Corporation en el general de abogados que encabezan el trámite de registro de nuevas empresas en Estados Unidos. Trabaja desde Delaware, el paraíso fiscal de la costa oeste. Son semanas intensas para el presidente que además de atravesar una crisis en su relación con la prensa, también debe contener las investigaciones que podrían salir a la luz del estilo de vida de sus hijos. Y si a esto se suma que, dice muy cercana a la Casa Blanca, Telemundo endurece su cobertura sobre la mansión de José Ramón. Telemundo también está muy cercana a Biden, ¿sí? Y esto obviamente, pues, podríamos decir que es fuego amigo, porque, pues, Biden parece también muy interesado en que esta situación se dé a conocer para él seguir ganando méritos o crédito. Y, bueno, obviamente, echar abajo lo que tanto les interesa, que es la reforma eléctrica por el litio. Lo que precisamente llamará atención que en esta misma semana descubrieran más yacimientos en varios estados del país. Por eso, están tan interesados en tumbar la reforma eléctrica. Por eso no debemos de permitirlo. Pero bueno, pues, amigos, pues, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, de verdad. Ricardo Paredes, lo vuelvo a decir. Fue muy importante para todos nosotros. Ojalá que tengan en ustedes un espacio en sus oraciones. Hoy estoy convencido de que debe estar en un mejor lugar. Muchas gracias, amigo, por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste, por todo el legado que nos dejaste. Sin duda alguna, nos vas a hacer mucha falta a tu humor en todos los momentos y, por supuesto, tus aportes, pero sobre todo tu gran amistad. Siempre te lo agradeceremos. Amigos, pues, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Caramona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias. 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 Gracias.